Bien, seguimos con Pokémon Amarillo capítulo número 7 y lo habíamos dejado en Ciudad Carming, aunque me he subido un momentito, como podéis ver, a Ciudad Celeste, porque hemos conseguido un bono de Bixi en el capítulo anterior y además la habilidad de corta que se la puso a Charmeleon, así que podemos cortar este árbol. A ver, Charmeleon corte aquí. Y Charmeleon lo corta todo. Bueno, ya veis que he cortado ese árbol y podemos cruzar, podemos entrar sin dar toda esa vuelta en Ciudad Celeste. Este es el árbol que estaba enfrente de la tienda. Y la tienda de bicicletas estaba por aquí. A ver, tienda de bicis, hierbas y cuevas bajo control. Creo que te eliminaban la posibilidad de encuentro aleatorio, al menos te lo disminuía. A ver. Oh, eso es. Un bono para una bicicleta. Muy bien, toda tuya. Mago cambió el bono por una bicicleta. Bueno, pues ya la tenemos. Recordaréis que una bicicleta de estas costaba muchísimo, pero gracias a ese bono que conseguimos en el capítulo anterior, pues ya la tenemos. Y ahora, pues, vamos a ir a Ciudad Carmeleon. A ver. He que cortar esto otra vez porque se ha regenerado. Perfecto. A ver. La bicicleta dónde está. Obviamente, en el menú. Aquí la tenemos. Mago subió en la bicicleta. ¡Joder! Bueno, pues, no te elimina la posibilidad. Igual te lo reduce, pero bueno. A ver, un abra. Bueno, vamos a ir ahora al gimnasio de Ciudad Carmeleon. Que necesitamos también la habilidad de corte para entrar. Veamos. Vale. Por aquí tenemos el pasaje subterráneo. A ver, esto era un poco largo, así que igual podemos ahorrar tiempo. Joder. Vamos a ir más rápido con la bici. Bueno, decía que en Ciudad Carmeleon había un gimnasio y vamos a enfrentarnos a ese líder. Era de rayos, si no me equivoco. Bueno, eso más que se queda ahí guardado. Y va directo. Joder. ¿Y este? No me enfrenté a él. No hay muchos bichos por aquí. Vale. Es un cazabichos. Joder. Y tiene tres Pokémon. Vale, un Weedle. Bueno, no pasa nada porque mi Pikachu es bastante fuerte contra los Pokémon tipo bicho. Adiós. Caterpie. Debería subir al resto porque tengo a Pikachu en nivel 31, pero los otros como en 20 o así. Pero bueno, también este es el principal que uso. Vamos. Y listo. No bromeas. En fin. A ver, joder. Quitados de en medio, por favor. Y listo. A ver. ¿Cómo tengo los Pokémon? Bueno, los tengo bastante bien. Así que no hace falta que vayas dentro Pokémon. Al menos de momento. Si veo que algún aprendiz del gimnasio me da algún tipo de problema, pues voy al centro de los Pokémon. Que total, es gratis. Venga, cortamos esto. Y ya podemos acceder al gimnasio. A ver. Líder del gimnasio Pokémon de la ciudad de Carmin. El lugarteniente surge. El rayo americano. O sea, que esto será de rayo. Me viene un poco mal porque mi Pokémon principal es de rayo también. Pikachu. Hola, posible campeón. El lugarteniente surge. Tiene un mote. La gente le llama el rayo americano. Es un experto en los Pokémon eléctricos. Los Pokémon voladores y los acuáticos están en peligro. Ten cuidado con la parálisis. El lugarteniente surge. Es muy cuidadoso. Descifra un código y llegarás a él. Genial. Vale. Vamos a enfrentarnos a estos. ¿Qué código será ese? Este lugar no es para niños. Ya lo veremos. Vale. Solo tiene un Pokémon. Un Magnemite. Nivel 24. Joder. Bueno, aquí vamos a tener que usar ataques normales. A ver. Y el único normal que tengo... Bueno, este. Pero este es para aumentarme... La evasión. Pero el único normal que tengo así de ataque es el ataque rápido. Que no sé que sea muy potente, pero bueno. Bueno, ya ves que quita muy poco. Él también usa ataques de tipo normal, por lo que se ve. Es obvio, ¿no? Porque a un Pokémon de tipo eléctrico con un ataque eléctrico no le vas a hacer mucho. Bomba sónica. Joder. ¡Adiós! ¡Wow! Me sorprendiste. Nos ha dado bastante dinero. No es que yo sea muy fuerte, pero soy muy bueno con la electricidad. Acaparada. Madre mía. Rockero quiere luchar. Un Voltorb. Bueno, pues. Lo mismo. Ataque rápido y listo. Bomba sónica. Madre mía. Este ataque me hace bastante Perfecto, nivel 32 Va a venir estupendamente esto, joder Tiene dos más, Voltor Debería cambiar porque El problema es que a quién pongo Vamos a sacar al Raticate, por ejemplo Tienen el mismo nivel Vamos a ver cuál es más fuerte Este, por ejemplo El colmillo, joder Pues va bastante bien, eh Joder, a buena hora vienes a fallar, Raticate Madre mía, ese ataque Es poderosísimo Vale, Voltor, otra vez No lo cambiamos Bueno, si no fallo Debería resistir Vale, chirrido, perfecto Esto me va a bajar la defensa, creo Sí No pasa nada Vale, además nos sube de nivel Frito Vale, deberíamos curarnos No sé si volver al centro Pokémon A ver Si voy a volver al centro Pokémon Que tampoco es que esté muy lejos Pero me da un poco de pereza ir Para allá A ver, hay que cortar esto Madre mía Estos árboles Capacidad de recuperación tienen, ¿no? A ver No está muy lejos Y para no estar gastando pociones Pues Mejor aprovechar Que las podemos necesitar más adelante Perfecto Perfecto Listo Pues Volvemos al gimnasio A ver Me voy a cortar otra vez esto No pasa nada Vale, con esto ya no tendré que luchar Afortunadamente ¡Uy! Batallita Cuando estaba en el ejército El lugar teniente surge Era muy estricto Vale Esta tiene que ser la última batalla Antes del líder Vale Un Voltor Ataca de tipo normal El ataque rápido Se supone que es para atacar primero No es que sea especialmente poderoso Como ataque normal Sería mejor placaje Creo yo Adiós Vale Tiene otro Magnemite Vamos a cambiar al Raticate Para no quemar mucho al Pikachu Era un placaje Nada, el colmillo No, joder Quería utilizar el colmillo Que le hace más Me he equivocado ahí Pues no pasa nada Porque ya va a morir Madre mía Con este ataque Vendría bien Alto Eres muy bueno Anda, me ha dado muchísimo dinero A ver Las puertas están cerradas Ahí está el líder Vamos a tener que Buscar esa contraseña A ver No se abrirá la puerta El lugar teniente surge Siempre fue muy cuidadoso Vale Hablaré Lugar teniente surge Dijo que ocultaría Los botones De la puerta Dentro de algo Coloco dobles Cerraduras Te daré una pista Tras abrir La primera cerradura La segunda está Al lado Vale Solo hay basura Vale Seguramente estén En una de estas papeleras Vale Aquí no está Madre mía Cuánta papelera No Es un tío muy limpio A ver Oye Hay un botón Debajo de la basura Púlsalo Vale Abrimos el primero Y el segundo Habríamos abierto La puerta Afortunadamente A ver tú Bienvenido al gimnasio Carmen Mira que tenemos aquí Un adversario Ja 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 Debes tener nervios De acero Para retarme Con tan insignificante fuerza Una batalla De Pokémon Es como la guerra Te lo mostraré Civil Te obligaré A rendirte A ver Que tal Bueno Solo tiene un Pokémon Afortunadamente Un Raichu Vamos a ver Quien es más poderoso Nivel 28 A ver En primer lugar Me voy a echar Doble equipo Perdón Doble equipo Para aumentarme la evasión Y que si me ataca Pues Intentar evadir Sus ataques Velocidad Vale La velocidad me da un poco igual Porque al fin y al cabo Atacar antes de atacar después No es determinante O no suele serlo Venga Ataque rápido Porque el rayo No creo que sea Especialmente efectivo Contra este Gruñido Vale joder Me baja el ataque Tío Vamos a echarnos Otra vez Doble equipo En teoría Nos debería aumentar Aún más La evasión Vamos a usar rayo Aunque no creo que le afecte Joder tío Si me va a seguir Bajando el ataque Vamos Ahora pues le ha afectado Bastante Bueno porque ha sido un crítico Pero no es muy efectivo Pero es que el ataque rápido Tampoco es que sea Muy potente Vamos Bueno por suerte Me ha funcionado bien Lo del doble equipo No me han podido dar Guau Tu si que eres fuerte Chico Bien Toma la medalla trueno Joder Y me ha dado una pasta Gansa La medalla trueno Aumenta La velocidad De tus Pokémon Y permite volar A tus Pokémon Cuando quieran Bueno cuando tengas vuelo Entiendo Tu eres muy especial Chaval Toma esto Vale la MT24 Me enseña Rayo Pero ya lo tengo en Pikachu Así que Enseñaselo a un Pokémon Eléctrico Perfecto Vamos a volver a hablar Con él A ver si me da De una pista De donde tenemos que ir Ahora Te daré un pequeño consejo La electricidad Es muy potente Pero no afecta A los Pokémon De tipo tierra Ajá Interesante Bueno pues A ver Eh no Objeto no Joder Corte Con Charme y León Perfecto Podríamos hacer dos cosas Ir al este De Ciudad Carmin Que es a donde voy a ir O podríamos ir al norte De Ciudad Celeste Que creo que me dejara algo ahí Algún camino Pero ya que estamos aquí A ver Aviso La ruta 12 Podría estar bloqueada Por un Pokémon dormido Seguro que será un Snorlax Desvíate a través del túnel roca Al pueblo lavanda Policía de Carmin El túnel roca Cueva de Diglett Vale Podríamos ir por aquí O por la cueva Vaya sorpresa Los Diglett Cavaron este largo túnel Va a la Ciudad Verde Pero allá estuve ¿No? Así que no me interesa Demasiado ir ahí Ahora mismo Sigamos para acá A ver si encontramos algún Bueno voy a mirar El mapa de hecho Un camino Mapa de pueblo Vale Estamos por acá ¿Dónde podríamos ir? Central de energía Bueno Si logramos ir para arriba Una vez que Pasemos por el este Ciudad Fucsia Ruta 12 Vale Claro La ruta 2 está Bloqueada por un Pokémon En todo caso Creo que no tenemos Muchas más opciones Así que Este va a querer luchar Seguro Así que voy a pasar Un poco de él Vamos a intentar evitar Los combates estos Que no tengo muchas ganas De luchar Bueno A este me lo voy a comer Sí o sí Porque si no tendré que ir Por la hierba Igualmente Competición No me canso De competir Ay Dios Es verdad Se me ha olvidado Curar a los Pokémon ¿No? No he ido al centro Pokémon Bueno en fin Tampoco lo tengo muy mal Por lo menos a Pikachu Es muy efectivo Joder Lo que me faltaba Vamos a sacar Yo que sé Al Nidorino Por ejemplo Otra vez Tío Joder Que pesados Venga a ver Doble patada Madre mía Ah un momento Claro Que este es de De planta O sea que lo puedo quemar Con Charmeleon Joder otra vez Menos mal Está pesadito Con el Somnífero Ah Dios Súper efectivo O sea pues No le ha hecho Demasiado daño Y eso que tengo Más nivel que él Joder Envenenado ahora Macho Le queda otro Odish No lo vamos a cambiar Porque Odish También es de tipo Planta Y con Asquaz Pues le podemos Hacer bastante daño Como veis Bah Lo que me faltaba Ahora Y eso me absorbe Y creo que no me quedaban Ya Antídotos Para curarme el veneno Tuve una oportunidad Vamos a ver Si tengo aquí Antídoto Va a ser que no Pero en todo caso Vamos a seguir Joder Nada voy a volver Porque si no Vamos Va a ser esto Súper molesto Madre mía Tampoco es que tuviera Los Pokémon muy Tocados Pero bueno A ver A ver Ya voy Ya voy A ver Mira que es molesto A ver si puedo Comprar ahora Un par de antídotos Gracias Tus Pokémon Están en plena forma Vuelve siempre Que quieras Perfecto Bueno En primer lugar Voy a ir a la tienda A ver si puedo Comprar antídotos Que no tengo A ver Vale Parece que no tienen Así que Genial Justo lo que me faltaba Pues nada Vamos a continuar Es un fastidio No tener antídotos A lo mejor Tengo alguno En el PC En otras ciudades Seguro que lo voy a poder Comprar Pero no tengo Más de ir Ahora mismo A ver Con este Es con el que luché A ver Si puedo evitar Las batallas Joder Vale Por ahí hay un camino No puedo evitar así Vale Por aquí no hay nada A ver Que encontramos Joder Ja 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 No he perdido Nunca Pues vale Tío ¿Vas a perder Ahora por primera vez? Voltorb Vamos a ver Si Rayo le hace Más daño Que ataque rápido Madre mía No es muy efectivo Pero aún así Le hago bastante daño Venga Hargon Impact Trueno Es que el ataque rápido Es bastante débil Ya digo No es la intención Del ataque rápido El ser fuerte Sino rápido Como su propio nombre indica Vale Magnemite Un rayo por acá Perfecto Perfecto Adiós La primera vez que pierdo Bueno Siempre una primera vez Para todo Ya sabes Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando atrapas a muchos Pokémon A que es difícil Darles motes En Pueblo Lavanda Hay un hombre que Evalúa los motes De los Pokémon Y te ayudará Y te ayudará a renombrarlos Interesante Aunque yo no sé De poner motes A los Pokémon Anda Parece esto Un mirador Busco un Lickitung ¿Quieres cambiarlo Por Dugitrio? Pues no tengo Ni el uno Ni el otro Ah, pues bien A ver ¿Qué vemos por aquí? Miraste por los Prismáticos Un gran Pokémon Está durmiendo en el camino Miraste por los Prismáticos Puedes ir De la Ciudad Celeste Al Pueblo Lavanda Por el Túnel Roca Ajá Así que ese probablemente Sea nuestro próximo destino Ir a la Ciudad Celeste Para Por el Túnel Roca Ir a Pueblo Lavanda Nos lo han mencionado Ya dos veces Así que Ahí es a donde tendremos que ir Hola ¿Te acuerdas de mí? Pues no Soy ayudante del Profesor Oak Si atrapaste 30 tipos de Pokémon Se supone que debería darte Busca objetos Bien Mago ¿Atrapaste por lo menos A 30 tipos de Pokémon? Creo que no Pero le voy a decir que sí A ver si cuela Veamos Oh, atrapaste solamente 16 tipos de Pokémon Necesitas 30 tipos Si quieres Busca objetos Bueno, pues lo tendré en cuenta Vale, aquí está el Snorlax Que no nos deja pasar por el camino Un Pokémon dormido Bloquea el camino Bueno chicos Pues creo que lo voy a dejar aquí Porque parece que vamos a tener que ir hasta Pueblo No, Ciudad Celeste Por el Túnel Roca Para ir a Pueblo Lavanda Que ese es probablemente nuestro próximo destino Hemos llegado a un punto muerto Pero en todo caso En este capítulo hemos hecho bastantes cosas Hemos llegado hasta este punto Encontrado un Snorlax en el camino Hemos conseguido la bicicleta Y hemos vencido al Lugarteniente Así que lo dejamos por aquí chicos Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Gracias!